La 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 En la roquina roja La roquina pilota En el grado En la roquina picolota Y el grado Crilaoo En la roca No quiero a ti, no voy a vivir con panada, no puedo derribar aquí, me hace falta un milagro. ¡Qué cabrón! Sí, sí, mami Salalalala ¡Olé! Hola, guapa Hola, Nico Nico no, yo no me llamo Nico Hola, Vanessa No, Vanessa Y ella Mami Hola, no, no, no Salala La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Wow ¡Wooow! ¡Olé! ¡Sala la la la! ¡Sala la la la! ¡Ooooooo! ¡Ooooooo!